Buenos días, chicas. Good morning for la mañana. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas a un nuevo día, a un nuevo vlog, aquí con la familia Biodo Hernández, en mi hogar, tu casa. Muy bellas, pues ya estamos en sabaditos, sabaditos ricos, sabaditos sensacional. Ayer no hubo viernes, chicas, viernes del cuerpo lo sabe. Bueno, sí hubo, pero no les vloggeé. Ayer fue un día bien ocupado, chicas. Ayer trabajé desde la mañana hasta la mañana tarde, así que no había caso que grabara porque no les iba a vloggear nada, porque nada más era ir y luego ya venir, porque pues ni modo que anduviera grabando ahí donde andaba trabajando, chicas. Este, pero, les puedo decir que fue un día muy productivo ayer. Ayer me fue muy bien, chicas. Este, hice varios maquillajes y pues muy bien me fue, chicas. Así que, feliz de la vida. Y bueno, pues aquí ya en sabadito, chicas, aquí voy con mi amor y mi estroviedo. Acá vamos. Aquí voy. Y ahorita vamos, este, vamos para casa de Vivi, porque hoy, como ya sabrán, hoy es el party de Ruli. Su cumpleaños es pasado mañana, pero hoy se le va a festejar su cumple. Así que, ahorita voy para allá porque le voy a ayudar a Vivi a ir a acomodar, a hacer la decoración y bueno, algo sencillito a lo que yo puedo hacer. No crean que yo soy muy experta en eso. Pero aquí vamos, vamos a pasar aquí con mi cuña y se agarra unas gorditas para comer, porque no las vamos a ir comiendo en el camino, porque se hace un poquito tarde, entonces por eso. Aquí llevo mi cafecito, chicas. Es, es negro como la noche, como mi conciencia y como la de ustedes también. Ah, nada más que lo puse aquí en este vasito. Porque no me lo podía traer en la taza. Mmm. Ay, qué rico. Donde siempre me lo tomo porque luego, pues, se tira y ya saben, mi servidor trae la camioneta bien limpia y ahorita no quiere, para nada se le ensucia. Y tú, ¿qué tomas, mi amor? ¿Tú qué tomas? Eh, té. Él toma Sweetie, chicas. Él no le gusta mucho el café. Se me mete que está oscuro, pero así no de día, ¿no? Así no, hay menos que está el solazo, amor. No, no, no. Y yo sí, chicas, yo esté frío, esté caliente, sea noche, sea temprano, sea madrugada, la hora que sea, yo no le pongo un pedo a mi coffee, chicas. Nada más que ya saben que a mí me gusta. O sea, cuando lo compro en la tienda, en la Quick Trip o en algún lugar, en el restaurante, sí le pongo crema. Un Waffle House, le pongo crema, lechita y todo. Cuando me lo tomo en mi casa, y sin azúcar. Cuando me lo tomo en mi casa, ahí no le pongo crema, no le pongo leche y le pongo un poquito de azúcar porque es instantáneo y es medio pinche. Pero a mí me gusta, chicas, así con muy poquito azúcar. Ay, bien rico, chicas, pero negrito, como me gusta, sí. Así, así, negrito, como la noche, con mi conciencia, como la de ustedes. Y hoy amaneció bien bonito, chicas. Miren, el día está súper hermoso. Hasta suerte tiene Raúl. Le tocó buen día porque ayer estuvo un día bien, bien, este, nublado. Estuvo hasta lloviendo. No estaba haciendo frío, pero sí estaba el día bien apachurrado ayer. Y hoy está muy bonito, miren. Está muy bonito. No hace frío, no hace calor, o sea, está bien bonito el día. Muy, muy acorde el día. Así que, bueno, pues aquí vamos, chicas. Yo las veo en un ratito. Ahorita pasamos rapidito aquí con mi cuñiz y le manejamos un guayaco viví. Así que, pues nada, vamos a ver qué tanto blogueamos el día de hoy en el party. Así que, pues bueno, chicas. Yo, yo, yo las veo en un ratito. Miren, chicas, la delicia que nos venimos comiendo Mr. Oviedo y yo. ¿De cuál quieres comer? La de carnita. ¿La de fajita? No. A ver. Voy a comer chicharrón. Esta. Ten, esa es de fajita. Y yo me voy a comer esa de chicharrón hermosas. Ay, delicioso. Mi compa aquí, ¿qué? ¿Te aprendí mi compa aquí? Ah, sí, hay que mandarle una foto. A dieta, a dieta, no puedo comer eso. Miren, bellas. Delicious. Nos tocó tres a cada uno. Chicas, ya comimos bien rico. Bien, bien rico. Oigan, me les había enseñado. Miren, ya me quité mis uñas. Pero bueno, pues así voy a andar estos días hasta que Jessy tenga una cita disponible para mí. Ya está todo listo para la fiesta de Ruli. Yo hice eso. ¿Tú los hiciste? ¿Quién los hizo? Yo los hizo, pero yo los puse. Bien bonito. Sí, tú mamá, mi hijo. Ya tenemos los arroces. Ay, ¿tú los hiciste, Bibi? Sí. A mí justo, pero yo los hice. Acá está Bibi. Saluda, Bibi. ¿Ya lista para el desmadre? Ay, ando bien bella, güey. Ay, andamos, dijo el otro, mira yo. ¿Ya lista para el desmadre? Ya, ya, bien, pues. Desde anoche y empecé a decir que era por ahí alguien, ¿a dónde eran las carreras? Desde anoche. Saluden, niños. Saluden. Y andamos aquí en plenos preparativos, chicas, de la decoración. Mister Oviedo no nos quiere ayudar. ¿Por qué? Es des criticosa. ¿Por qué, amor? Es des criticosa, Dios. Es des criticosa. Ya está, ya está, ya está, Diego. Operando de pobre, todavía me está regañando, pero no. Estás pinche mujer. ¿Cómo somos, amor? Ya habla, Bibi. No. Es... Y acá no estaba barrando bien los globos, chicas. Por eso me siento, de amor. Además, yo solo vine a traerte. Ay, no. Para no ser profesionales, nos quedó muy bonito. Muy bien. ¿Quién es? Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? 41 primaveras de acá de Mister Raúl Oviedo. ¿Quién es? 41 primaveras. ¿Quién es? ¿Quién es el primer primaveras? Yo estoy cuarenta. ¿Quién es? 41 años. ¿Quién es? Sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, no, sí quedaste bien. Muy bien. Muy bien. Vámonos. Vámonos. Bueno, vamos para la casa. Bueno, a recoger a menita para llevarla a la iglesia. ¿Te gusta bailar cumbia? ¿Dónde te gusta bailar cumbia? Me gusta, pero luego no encuentro con quién sabe bailar la cumbia que yo pueda bailar. ¿Oh, sí? Dile a tu tifra que te... A mí me gusta hacerle una que deberá estar en las vueltillas. Oye, amor, ¿ya ves? ¿Las tortillas? Enseña a Michelle. Las vueltillas. Michelle, dile a tu tifra que te enseñe, mija. ¿Mija, él puede? Mija, dile a tu papi que te baile, mija. No, no puede. Este no puede. Ya se las tú con las rodillas de otro día. Yo todavía no creo que está bien. Ay, cabrón. Ay, tu papá, hija. No, tu tifra que te enseñe. Ahora te hablamos de una canción, ¿ok, mija? ¿Dónde? Ahora te hablamos de una canción, entonces. ¿La de la cumbia San Buenzano? ¿Cómo es esto? Sí. Sí. No, ok, bueno. Pues aquí ya vamos. Me la gusta especiales porque ya tengo que saludar a esa... Aquí ya vamos a las monillas. A Gisela y a Michelle. Porque esto lo voy a enseñar también a que vaya así. Y a Michelle. A la iglesia. A que le quiten los guarnillos a Gisela. Sí. A que se les haga el diablillo. Sí. Que acumula durante toda la semana. Sí, pero... ¿Te los vamos a vender? ¿Para qué vamos a dar los patrón? Ay, chicas. Pues aquí vamos. Chao. Bien bonito que le tocó día a Raúl. ¿Qué es lo que tienes? ¿Que vas a bañar? Ey, fue lo que dijo Vivi. Bájense en Amazonas. Llegamos, mis niñas. Bellas, hermosas. Princesas del universo. Y de todos los dioses. Ah, pero fueron a la feria. Fueron a una fiesta. Fueron al Six Flags. Fueron a Disney. Ahí sí, bien contentas. Tú no, mija. Porque tú sí vienes contenta, ¿verdad? No, tampoco. Hija de tu madre. Chicas, pues aquí ya estoy ya. Comenzándome a maquillar. Escuchando a los Ávila. Bueno, hermosas. Pues ahora sí, ya estoy ready. Este fue mi maquillaje. Me encantó. Lo hice con la paleta de Huda Beauty. Que ahorita es la que estoy usando últimamente. Vean. Y bueno, del labial estoy usando este de Milani. Que me gustó mucho. Y bueno, pues vean. Le puse un poquito de brillo a mis ojos. Y este es mi outfit. Déjenme que me enfoque un poquito. Okiroki. Este es mi outfit. Es un vestidito muy bonito de Fashion Nova, chicas. Es un mini dress. Vean. Así es de la parte de atrás, chicas. Vean. Y ahorita les enseño en el espejo, ¿ok? Y de perfume voy a estar usando este. El Valentino. Huele delicioso, chicas. Deliciosísimo. Y bueno, accesorios. Nada más estos aros que me regaló mi Valeria. Y es todo, chicas. Yo nada más me pongo mi abrigo encima porque está frío. Y de que les enseño acá. Así se ve el outfit, chicas. Estoy usando estas zapatillas. Así, color nude. Bueno, ya nada más que llegue Mr. Oviedo Bellas. Porque él fue a recoger a las niñas a la iglesia. Y nos vamos. Así que bueno, pues. Allá les grabo un poquito en la fiesta. Y pues sí, chicas. Ya nada más esperar. Junior y mi papá no van. Ellos no quieren ir. Así que nada más damos Mr. Oviedo. Las niñas y yo. Y allá nos vamos a quedar a dormir. Así que hasta mañana regresamos, chicas. Pero bueno. I love mi maquillaje. Me encantó. Solo mis uñas. Pero bueno, chicas. Yo las veo en un ratito. Chicas, pues ya vamos aquí en camino. Bellas. Está bien oscuro y es bien temprano. Acá ya vamos a todas las monillas. Acá van. Ni se miran. ¿Quién es? ¿Esa quién es? ¿Michel? ¿Valeria? ¿Giselle? ¿Gimena? Ay, ay, ay. Pajaradita aquí en la esquina. Chicas, ya llegamos aquí al party. Y hay bastante gente, chicas. Pero bueno, ahorita a ver qué tanto les grabo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Estamos esperando? Está flojado. Está flojado ahorita la piedra. Chicas, ya acabamos de comer bien rico. Quesadillas y tacos. Delicious. Ya terminamos de comer bien rico. Ya estamos aquí en el chisme. Y ya empezamos con las modelos. ¿Verdad, tío? Ya empezamos con las modelos. Sí, vamos a echarle solo un modelo. Con su modelo por un lado allí. Y acá está otra. ¿Y la queso? Y la queso. ¿Qué? No, no traigo cilantro. No traigo cilantro. ¿Quién era esa? ¿Esa? Clarita, no traigo cilantro. No traigo perejil. Fuera. ¿Qué habla tu primo? No traigo perejil. El tomate y la perejila. Allá en el cumpleañero. Felicidades. Feliciten al cumpleañero. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Allá en el cumpleañero. 41. Allá está. Allá está. 41. 40 y empezamos de nuevo. Oh, ok. 40 y empezamos de nuevo. Sí. Otra bruma, güey. Acabo de ver, güey. Y así está el ambiente por acá, chicas. En el cumple de Ruli. Oye, güey. ¿Dónde? ¿Cómo se llama la pinta? ¡Llegó la Liz! ¡Sonazco! ¡No vamos a volver! Llegó el pastel, hermosuras. Miren qué bonito. Miren el cumpleañero. Aquí viene. Aquí viene. Ahí viene. Ahí viene. Sí, sí, no, déjenme con mi teléfono. Que lo voy a hacer. Te graba bien. Foto. ¿A salir una traita con la tuya por qué? No, por qué. Con la de ella salió más clare. Matita ya, no te quieres tomar la foto con tu papi. Felicidades. 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 Te ves muy bien ahí entre todos los postres. Mira que se son rojas. Déjale, voy a sacar una foto contigo. ¿No lo quieres? ¿Sí? A ver. Ay, no es cierto. ¿Ya? Cuántate. Abre el área de los postres. Aquí tenemos frutas, galletitas, papitas, chips, arroz con leche y el pastel. ¡Oh! Es una bolasera. Para que hablen, para que hablen más. Con ganas. Con ganas, eh. Y la queso, y la queso. La queso. La queso. La queso. La queso. Ella es bien linda, bien alta. Me cae muy bien ella. En la queso. No. No. Y la queso. ¡Ah! Y la queso. ¡Ey! Métete, métete allí, por aquí la métete. Mi placer a felicitarte. Y si hay tiempo, en la vida del bautismo, cantaron los juicios de luz amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Bravo, bravo! Y vas a poner un puente de orilla a orilla. Le vas a poner un puente de orilla a orilla. ¡Al suelo el cumpleallero! ¡Suelo, suelo, suelo, suelo! ¡Al suelo! ¡Aquí está listo! ¡Ole! ¡Oh, bueno, no! ¡Ya no grabo y si se avienta! ¿Cómo están? Ya estamos aquí en otro día Ya casi se hace de noche Y nosotros apenas aquí Tomando café Con un pastelito Y ahorita vamos a comer tacos Pero primero un cafecito Ya son las... Sorry, mi cara es de... A la madre ya desvelada ¡Ay, güey! La 4-11 Ya casi se hace de noche Y nos vamos levantando penas ¿Y qué creen hermosas? ¿Qué creen? No amanecimos crudas No amanecimos crudas Amanecimos muy bien No hubo cruda No les grabé mucho, chicas Porque al último, pues... Nos cayó la... La policía Y ya tuvimos... No paramos Pero nos aguadó el ambiente Pero de igual estuvo bien padre Y hoy... Ando soltera Cabrona Porque Mr. Oviedo se... Se fue No sé qué hizo quedar Se enojó y se fue Así que... Pues yo aquí me quedé ¿Y qué tienes? ¿Y qué tiene? Pues mi modo Se enojó Tiene dos trabajos No, y vienes que... Pues yo ni andaba tan tomada ¿Verdad que no, Vivi? No No, no tienes este estudio No, ni se me subió mucho Yo sentí que... Es que como se acabó Al último la herradura Ya no quise revolverle de otra Ni tú tampoco, Vivi ¿Qué? ¿Tú tampoco andabas tan tomada? Es que como anduvimos Baile, baile, baile Bailamos bastante entonces Y luego comimos bien Comimos muy bien Fue más desmadre de andar bailando Y todo eso Y bueno, pues un cafecito negro Como la noche Como nuestra conciencia Como la de qué, Vivi? Como la de mi... La mía, la suya y la de usted También Yo creo que no porque Todas la tienen negra Todas la tienen bien negra Te digo que no No, es un bien mentiroso Miren, chicas A Vivi también le gusta negro Enséñale, Vivi Nunca había encontrado A una que le gustara Así como a mí Le gusta bien negrito 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 como la noche Vean Muy bueno, chicas Pues aquí vamos a tomarnos El cafecito Y ahorita en un poquito Las veo, ¿ok? Ahorita que hagamos los taquitos Ahorita que vamos a hacer taquitos Allá en recalentado Con el cumpleaños El cumpleaños Pero ahorita anda ya Esperando que lleguen A recoger la carne No hay nada que lleguen Pero yo que os íbamos a hacer Los ya, ¿no, Vivi? ¿O va a esperar? No, dijo que ya Los iba a hacer ¿Que ya? Sí Bueno, prevención Lo que se está perdiendo Tu primo por enojón Ay, no es cierto Aquí en el recalentado El otro día Ya casi se hace de noche Otra vez Ay, no Ay, no es cierto Mira qué bonito Se ve todo por acá Ya para el tuyo Ya vas a tener Las lucecitas prendidas ¿Verdad, Vivi? Ábrele a la pirringa Dile que se venga, hija ¿Por qué?